Usted me comentaba recién un poquito de chimento, un poquito de colorido de Villa Carlos Paz. Recién hablábamos de muchas obras que tienen entre dos y tres funciones. Se supe también la gente de Bond Point, hoy con dos funciones también aquí en Villa Carlos Paz. Esto se está empezando a ver mucho más seguido en las cartelerías. El cartelito del famoso tradicional cartelito de boleterías agotadas y de dos funciones. Y en el caso, como le comentábamos, de despedida entre tres funciones, el viernes y el sábado. Queremos contarles otra información que en realidad para nosotros, quienes cubrimos Villa Carlos Paz, va a ser muy importante. Y para quienes estén de vacaciones, también en Villa Carlos Paz. El día 24 de febrero, está confirmadísima esta información, se va a realizar en la pirámide, en la tradicional kiosk, la que es Villa Carlos Paz, la fiesta de la Revista Caras. Una inversión también muy importante, Eduardo Llorones ya lo ha hecho con el Luxor, vuelve a ser una inversión muy importante con la Revista Caras, que creemos le va a dar un prestigio que ya lo tiene Villa Carlos Paz. Así que realmente va a ser muy interesante lo que va a ocurrir el 24. Y hablando de que, permítanme decirle, doctor, hoy se va a mover la pirámide cuando se mude todo el elenco de Estrabaganza a la pirámide. Veremos cuál es la adaptación que hacen de la coreografía que realizan excelente allí en el teatro, allí en la pirámide. Así que bueno, vamos a darnos una gualdita esta noche por la pirámide, a ver qué pasa sobre las tablas con la gente de Estrabaganza. Gracias, Caro, con todo lo que ocurre en Carlos Paz, a ritmo de verano y yo de la mañana mostrándole todo lo que pasa en Córdoba y en la Villa.